Música Queridos hermanos, queridas hermanas, hoy damos gracias a Dios por permitirnos la gracia de haber vivido un año más. Damos gracias a Dios por el tiempo transcurrido. Tal vez un año en que podamos decir con el salmista, Dios ha estado grande con nosotros y por eso estamos alegres. O decir aló boricua, ha sido un año en que Dios aprieta pero no ahoga. Hoy que despedimos un año dando gracias a Dios, es bueno reflexionar sobre el tiempo vivido, reflexionar sobre el curso que hemos dado a nuestras vidas, reflexionar cómo hemos utilizado el tiempo que se nos va y reflexionar cómo el tiempo que se nos aproxima es un nuevo año y en un nuevo año. Lo podemos hacer en el mejor tiempo de nuestras vidas. Decía un santo de la iglesia, San Pedro Favro, que el tiempo es mensajero de Dios. Y la iglesia como buena maestra nos enseña a concluir el año, nos anima al examen de conciencia, a ver qué hicimos del tiempo transcurrido, a darle gracias por todo el bien que hemos recibido y hecho. Es decir, nos enseña a agradecer y pedir perdón y nos invita a hacer del nuevo año un tiempo de Dios, un tiempo de amar, de servir, de misericordiar. Por ello, concluir el año es volver a afirmar que aunque el tiempo del 2018 se acaba, no así el tiempo de Dios, que es el de la plenitud del tiempo. El tiempo de abrazar el misterio, el misterio con letra mayúscula, el misterio que nos salva. Feliz Año Nuevo 2019. Que el Señor les bendiga y les proteja siempre. Felicidades. Feliz Año Nuevo 2019. Gracias por ver el video.